Nos vamos a meter en lo que sucedió en el día de ayer en el Consejo Deliberante, ¿no? A partir del debate que se viene dando desde hace un par de semanas, cuando se conoció el llamado a licitación para la renovación de los juegos electrónicos que tiene la República de los Niños, a partir de eso, la discusión con los vecinos en el medio de quienes están a favor, de quienes están en contra, que se quiera hacer un nuevo parque de la costa, que esto no es así y que se va a renovar y en la renovación se van a usar menos espacio del que se está usando en estos momentos. Bueno, dentro de toda esa discusión, en el día de ayer llegó al recinto del Consejo Deliberante y el bloque oficialista sacó como una aprobación a este proyecto. Pero también estamos en comunicación ahora con el concejal José Ramón Arteaga. ¿Cómo le va, concejal? Buen día, José María Oficina, lo saluda. ¿Cómo le va, José María? Gracias por llamar. Bueno, cuéntanos un poco, concejal, ¿cuál es su opinión sobre todo este tema que se viene tratando desde hace algún tiempo? Mire, yo ayer intentaba entender la situación, nos parece que el Ejecutivo Comunal debiera explicitar o comunicar de alguna manera mejor esta iniciativa que nadie puede negar que es necesario mejorar y renovar el Parque de Juegos de la República de los Niños. Esto es algo que realmente es necesario, nadie se puede negar a juegos más modernos, más seguros, más lindos. Cualquier gestión de las que ha tenido la municipalidad en este último periodo democrático lo ha hecho. Lo que nos parece es que el pliego realmente tiene cuestiones que generan interrogantes que deben ser debidamente clarificados. Por ejemplo, a ver, todo tipo de inversión supone un riesgo, José María. No entendemos por qué y en base a qué ecuación económica el municipio le va a permitir una exención o un no pago del canon durante los primeros 5 años, realmente, cuando estamos hablando de un permiso de una licitación de 15 años, ¿no es cierto? O por qué el municipio va a tener que seguir pagando los servicios de gas, luz, limpieza, seguridad, cuando realmente deberían ser transferidos en la superficie de utilización y en el volumen de utilización al concesionario que gane la licitación, ¿no es cierto? Pero concretamente, yendo al tema de la República, nos parece que esta gestión, aún sin lo que significaría el nuevo parque de juegos, tiene que poner la atención en temas que ya están pasando. Por ejemplo, José María, el caos vehicular, el caos en los accesos, poder analizar la posibilidad de otro tipo de acceso vía Camino Centenario, atento a lo angosto que quedó la entrada por lo que históricamente fue la Ruta Nacional Número 1, hoy Camino General Belgrano. El tema seguridad, que no es menor, el tema estacionamiento vehicular, es caótico, ni hablar si se llega a establecer este parque de diversiones con lo que va a significar en lo primario como atracción de un volumen importante, no solo de vecinos, sino de un segmento que hoy por hoy no utiliza la República, digamos. Nos parece que este tipo de juegos además va a atraer a un sector de juventud adolescente que va a incrementar y va a impactar negativamente en lo que es no solo la República del Niño, sino su entorno. Y esto es lo que nos están pidiendo los vecinos. A ver, tranquilidad, seguridad, que el tema vehicular sea debidamente garantizado o optimizado, mejor dicho, y seguridad, ¿no es cierto? Digamos, me parece que pasa por acá. Está claro que, digamos, por lo que han sido las expresiones del oficialismo, se debe garantizar el espíritu fundacional de la República de los Niños, el acceso a lo que son los programas educativos, la continuidad de los mismos programas educativos, recreativos, cívicos, para lo cual fue creada la República de los Niños, y obviamente la gratuidad en el acceso a sectores sociales que no pueden y no deben pagar lo que es la utilización de la República de los Niños. Ahora, concejal, da la impresión de que más tarde o más temprano este proyecto finalmente se va a poner en práctica. Por eso mismo que usted, no sé si está de acuerdo con lo que yo digo, ¿piensa que lo mejor va a ser reforzar el tema de seguridad y estos temas que usted está hablando? Yo creo que ya es necesario hoy reforzar la situación de seguridad, de accesos, de estacionamiento y de transitabilidad interna y externa en el entorno de la República. Yo creo que, digamos, esperemos que la preadjudicación de esta licitación sea como en casi todas las licitaciones que ha tenido esta gestión debatida en el Consejo Deliberante. Queremos creer que esto va a ser así. Si por alguna decisión que puede tomar el Ejecutivo, que tiene atribuciones de alguna manera para adjudicar licitaciones, queda el Consejo Deliberante como caja de discusión de los temas de la ciudad, queda afuera, nosotros políticamente tenemos que plantear nuestras observaciones que tienen que ver con lo que le he planteado José María, observaciones que tienen que ver con el mantenimiento del espíritu fundacional muy lejos de cualquier espíritu privatizador de la República o tercerizador de la República de los Niños y sin lugar a duras garantizar todo lo que tiene que ver con el impacto sonoro, por ejemplo, que hay medidas que se pueden ir tomando en base a forestación y a remediación de tipos acústicos donde todo lo que pase interiormente en la República no afecte al entorno. Pero tiene que ver fundamentalmente no solo con los sonoros, sino con el impacto que va a tener en la masividad de concurrencia, sobre todo en un primer momento donde esto sea una novedad, tiene que ver con los accesos y con la transitabilidad. Gracias por atendernos, concejal. Por nada, José María, una gran... Estamos en comunicación con el concejal José Ramón Arteaga hablando de este tema que tanto se habla justamente, que es la renovación de los juegos que están, los juegos electrónicos que están, o mecánicos, mejor dicho, no electrónicos, que están en la República de los Niños. Gracias.